En todos los partidos hasta el momento de su equipo juega 22 minutos y coge nueve rebotes por partido, seis puntos. Bueno, pues yo creo que no. Servios, croatas y tal, estos... Se les da la gana a Daniel porque está sobrado. Está sobrado. Ya decíamos que era un equipo a seguir en los próximos años. ¡Qué bien! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bárbaro! La que montaron el año pasado. Muy bien en Filadelfia. Estamos con Jalen Rose. Balón, balón, balón de Terrell Brandon. Brandon con el balón. Vean a Wally Serbiak. ¿Desde ahí? Con Terrell Brandon. Brandon con el balón. Ahí está jugando la Terrell Brandon. Moviendo el balón para Wally Serbiak. Lanzamiento de tres. Que Chicago Bulls estaba muy tensado, pero claro, hubiera sido una historia... Tendrán que salir en algún momento, si todo sería así. Y que ha estado como entrenador de Minnesota y que murió recientemente, hace poco, de cáncer. Había sido, creo que en su último trabajo... El balón está jugando la Serbiak. Lanzamiento de Serbiak. Rebote de Gary Tren. Lanzamiento de Serbiak. Ahí estamos con Serbiak. Serbiak con el balón. Uf, Pilovs. Garnet otra vez. Serbiak. Tiros de dos en este partido para Miele. Que ya está en Europa. Ahí podrá comer buenos patés. Que tenga cuente. Partido con dos prórrogas. Que ya está en Europa.